Hola, soy Martín Tremolada y estoy aquí con mi amigo Ito Cayo, el super mega hiper talentosísimo Martín Jañenca, compositor peruano. Estamos reunidos hoy día porque Martín me ha dado la oportunidad de ponerle voz a uno de sus temas. La canción es Así como así. Es una canción que estuvo seleccionada como semifinalista en el concurso Festival de la Juventud que organizó ABDAIC el año pasado. Y bueno, no sé Martín si nos puedes contar tal vez un poco del proceso creativo, de composición de la canción, en quién o qué te inspiraste para escribirlo, ese tipo de cosas. Bueno, sí, la canción es una canción muy romántica, muy sentimental y está escrita casi en su totalidad en barso, que es mi estilo. Me gusta hacer poesía, me gusta hacer verso y es una canción muy especial para mí porque es dedicada a un amor que está lejos. Y espero que sea de su agrado y le guste mucho. Sí, de hecho así va a ser porque la canción es preciosa. No espero yo poder estar a la altura de la composición. Y nada, lo dejamos con Así como así de Martín Jañenca. Recuerdo aquel bello día. Cuando te pedí que compartamos toda la vida y me dijiste que sí, tu risa le dio a mi canto ese tono mayor. Pronto juramos siempre adorarnos, no había duda de tu amor. Y así como así de Martín Jañenca. Y así como así tú me hiciste a un lado. Así como así tú me dejaste solo. Así como así tú me dejaste amor. Así como así tú me dejaste amor. Y así como así tú me dejaste solo. Y así como así tú me dejaste solo. Y así como así tú me dejaste solo. Y así como así tú me dejaste todo. Y así como así tú me dejaste todo. Así como así Así Como así Solamente me estoy proyectando que una vez que terminamos esto Mi premio será un mixto Videos por sanuches Ya, estamos listos, Ruthmi